El fuego de la arena traigo la bota Traigo la bota y la voz de cantarte la traigo roja Y la voz de cantarte la traigo roja Y la arena al que va caminando Y la arena al que va caminando le dejan huella Y la voz del bollero tiran los huella Y la voz del bollero tiran los huella Y la renta de plata de Triana viene Ya tiene el arma, ya tiene el arma Rallando el día Y se marcharon las lluvias con la calor de Gomayo Con la calor de Gomayo Y se marcharon las lluvias Con la calor de Gomayo Y se marcharon las lluvias Con la calor de Gomayo Con la calor de Gomayo Y regresa la cigüeña A los viejos campanarios Y regresa la cigüeña Ya lo vio campanario Y trajo un año de espera Se despierta Andalucía Y en su provincia genteera Se marchan de romería Bajo una misma bandera Cuando falta una semana Pa' salir de romería Pa' salir de romería Cuando falta una semana Pa' salir de romería En el barrio de Triana Hay rotura de arcancía Hay rotura de arcancía Y se forma un cipi-sap Desde el puente a sacintón Que no hay billo que se escape De tamaño laberinto De tamaño laberinto Y dice Juana la sorda Mientras plancha su vestío No tenemos una gorda Pero vamos al rocío La margarita que va Y adornando mi carreta Y adornando mi carreta La margarita que va Y adornando mi carreta La margarita que va y adornando mi carreta Y adornando mi carreta le dice ve despacito Cuando estoy delante de ella que ya nunca volveré Ella contempla hablar tan cerca Y pídele que en la misa de Romero Pues el peregrino te quiero con mis colores Y rechando por el camino Tu camino y mi camino Están llenos de Romero Están llenos de Romero Tu camino y mi camino Romero Tu camino y mi camino Están llenos de Romero Están llenos de Romero De lentisco y de retama Romero De lentisco y de retama La senda de mis abuelos Romero en la marima Romero en el rocío De día y de madrugada La gente quiere clavar Vamos a poder adaptar Flor de las flores Yo vi la flor de las flores Flor de las flores Que perfumar camina Yo vi la flor de las flores Que perfumar camino Yo vi la flor de las flores Flor de las flores Sencilla como un lirio Y hermosa como mamá Y te llaman rocío Pastora, reina y señora Flor de las flores Flor de las flores Flor de las flores